Hola amigos, buenos días para todos, buenas tardes o buenas noches a cualquier hora que nos vean Hoy estamos acá en un video más, pues compartiendo parte de lo que hacemos acá Hoy pues hay, digamos, un antojo Un antojo súper rico de... De... Tamalitos de elote Tamalitos de elote Y ahí Misha está ayudando a mi mamá Y Ceci también, ahí está Hola amigos, aquí estamos Ay, raspando El elote, como pueden ver, esto era lo de la milpa que fuimos a echarle a mono Ajá, es cierto, ya estamos cosechando los frutos de la milpa Esto fue lo que le fuimos a echar a mono Y ahorita lo vamos a probar Sí, es cierto Entonces, estamos muy contentos porque ya estamos cosechando Ya que pues el maíz está muy caro Pues trae más cuenta sembrar y trabajarlo Ajá Pero nosotros siempre lo hemos hecho así, sembrado Ajá Ajá Y almacenado para, pues, el invierno y el verano, digo Ajá Entonces Misha, ¿cómo amaneciste hoy? Bien ¿Fuiste a estudiar, ma? Sí, para de regresar ¿Y Ceci fue a estudiar? Ya no fui a estudiar No, ya no fui Este, no Estoy ahí en mi casa y luego, pues, me vine para acá Y fuimos a traerlos A cortarlos Así es, a cortarlos Entonces, acortaron Porque, por acá el día de hoy, verdad El agua, el viento, va a arruinar bastante Es cierto, la de nosotros la arruinó bastante Es como está al aire libre Como está así, digamos, al aire libre Es como que no está protegida Así como la de Pablo B, todavía hay algo que la protege Que son los, así, los árboles y todo El viento no la aplastó Pero allá de nosotros no hay mucho de eso Y qué basurero que deja el árbol Pero no podemos quejarnos porque nos da una sombra muy rica ¿Qué árbol es? Este Este, sí, como está botando, está cambiando hoja Yo pensé que iba a dar otra vez mal Bueno, entonces, ¿de quién es el del antojo del tamalito de lote? Nadie Nadie No, es que yo le dije a mi mamá de ellas Que hiciéramos tamalitos de lote Porque se iba a pasar mal Y no íbamos a probar ni el tamalito Y nadie vende Sí, venden, pero No venden nadie Ajá Bien, pásame bien Bueno, yo no he visto Pero Digamos que sí venden, pero no lo hacen así Como uno lo quiere Porque como es para vender, hermano, trae cuenta Y si uno cobra lo que invirtió, no lo pagan Así de simple Entonces mejor uno prefiere hacer sus cositas Ya que pues comen todos, va Y si los venden Para que salgan bien ricos Se les echa queso Requesón Margarina Aceite Huevo Leche Crema Huevo Y leche Canela Mantequilla 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 Margarina Y huevo Ya lo dije Huevo Canela Aceite Bicarbonato Este, queso Crema de quesón Y la leche Para que salga bien rico Pero es que la gente que a veces hace para vender, salen como picantes Ah, sí, porque será Raspa la garganta Es que, a ver como que lo hicieran No lo hicieran No lo molieran bien O también porque le echan mucho bicarbonato O le echan anís Demasiado anís Sale muy picante Bueno amigos, entonces acá están las patojas Las chavas Es algo muy, muy delicioso que se prepara Y pues todos los chapines tenemos esa costumbre de hacerlo Porque es algo delicioso Incluso, a mí no me gusta comer calientitos, calientitos Sino que yo los meto a la refri Y al otro día, uno los dora Y quedan riquísimos Doraditos Hasta quemaditos, bien ricos Igual mi mamá no los come tanto así calientitos, calientitos Sino que uno espera que se enfríen y los tuesta A mí me gusta más el atol El atol de elote también es rico Pero las que tienen lunares en los ojos Se les corta Ah Quiero ver vos tenedla Quiero ver Mi mamá no me deja entrar ahora Quiero ver los pepitos No sé qué ojo No me acuerdo Sí, ahí está Se les corta a mí ya Sí, se les corta bien feo, se pone Por eso le da agua Cuando hace, se salita para afuera Porque yo corto A mi mamá, mi mamá no tiene lunares No tiene Entonces no creo que sea por los lunares No sé Dice que los lunares porque son muy enojados Por el luna Están muy enojados ahí No sé A usted se le cortan A mí no se me corta cuando me lo estoy tomando Bien, mi mamá Ella dice Que no, mejor no Porque ustedes Otra cosa La vez pasada que fuimos con la marina Y sí, mamá Dicimos a Marina Atol Menos corto Aguanta Porque había bastantes Había bastantes Socinantes Por eso a mi mamá le gusta hacerlo sola Le gusta hacerlo sola Y a mi mamá siempre la llaman Para que vaya a hacer tamalitos Ajá Que los hace bien Experta De veras que los vecinos le dicen Hasta la Bueno, nosotros nos admiramos Que cuando Mamá Uno regresa aquí a la casa Cuando lo mira uno con el vecino O la vecina Haciendo tamalitos Más que todo con la vecina Sí Le llaman que le vaya a dar A hacer tamalitos O a veces como la marina Dice Y se van Y se van por ahí Ajá Entonces estamos muy Contentos que vamos a comer tamalitos Y vamos a hacer A su No, el de Otro de pan Como de pan ¿Cómo se llama eso? Tashkala 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 se llama Así le decimos Va que raro el nombre Ah, salen ricos Sí, ricos Es como Pai Ay, Dios mío Uno ahorita Por ejemplo Se tiene que levantarse A barrer basura Más de lo normal Y al rato Va a estar más Miren como está ahorita Y es que ya se barrió Y ya se quemó la basura Entonces Vamos A A mostrarle más adelante Cómo va a ir quedando Lo digo yo que eso Lo vamos a mostrar Cuando ya Hagan salido Porque No sé A veces Las personas quisieran Ver en un mismo video Todo Pero Por el tiempo Y por lo del Internet Es que como gasta demasiado Y no se sube rápido Ajá Gasta demasiado internet Un video De muchísimo tiempo Entonces Vamos a Continuar Más al ratito ¿Pamisha? Sí Más al ratito Más al ratito Gracias.